El gobierno de España echa a andar, y por lo tanto, echa a andar también esta legislatura, y por lo tanto se empezarán a tener que aprobar ya todas las leyes, los proyectos legislativos que vayan apareciendo, los decretos, pues ahí estamos, con los primeros decretos que se han tenido que aprobar. Recordad que cuando empezó el gobierno de coalición en la legislatura anterior, todo el mundo decía, wow, la legislatura será corta. Hablo del 2019, ya hace un tiempecito. La legislatura será corta, no podrán salir las leyes adelante, no habrá presupuestos generales, porque esto es una especie de gobierno Frankenstein, en el que hay que poner de acuerdo a muchos intereses distintos entre ellos, hay que poner de acuerdo con los independentistas, con el PNV, con Junts, etcétera, 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 por lo tanto no iba a salir adelante. Bueno, eso se decía en la legislatura anterior. Al final, en la legislatura anterior, en proyectos legislativos, en cosas que se aprobaron en iniciativas legislativas que salieron adelante en el Congreso de los Diputados, se aprobaron tres presupuestos generales, algo que no ocurría desde los primeros años de Mariano Rajoy, de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, se aprobó una reforma laboral, doscientas iniciativas legislativas distintas, o sea, la producción legislativa, por mucho que dijesen aquello de gobierno Frankenstein terrorífico, en el que no se iba a poder aprobar nada y era básicamente un desgobierno, no acabó ocurriendo. Más bien, fue todo lo contrario. Pues bueno, ahora estamos viendo como un revivir una vuelta a esas amenazas de este gobierno, será imposible, no saldrán las cosas adelante, y os tengo que confesar que incluso yo tenía la duda que esto pudiese salir adelante, porque a pesar de que la anterior legislatura fue muy complicada, esta legislatura también empieza todavía más complicada, porque a pesar de que el gobierno sea un gobierno progresista, los aliados que tiene dentro del Congreso los Diputados no tienen por qué serlo, porque este gobierno está apoyado, como sabéis, en los votos necesarios del PNV y los votos necesarios de Junts, que precisamente no es que sean progresistas o de izquierda, solamente que en determinadas cosas son capaces de llegar a acuerdos con la izquierda, pero que podrían llegar básicamente también muy fácilmente a acuerdos con la derecha, si no fuese porque la derecha se ha radicalizado y está al lado de Vox y están pidiendo literalmente su ilegalización. Pero la cuestión es que la cosa va a ser más complicada todavía, y hoy llegamos al momento en el que se tenían que aprobar unos decretos ley, bueno, aquí vemos la foto de Bolaños y Miriam Nogueras, es la portavoz de diputada de Just para Cataluña, y entonces hoy se tenían que votar unos decretos, tres decretos en concreto, que eran como las primeras tres grandes cosas que el gobierno tenía que sacar adelante. Eran un decreto omnibus que llevaba un montón de medidas relativas a la justicia y otras cuestiones por las cuales dependía que los fondos europeos siguiesen llegando a España, 10.000 millones de fondos europeos, que tampoco se hizo bastante pronto. Había otra medida en la que básicamente, otro decreto ley, en la que básicamente se mejoraba el subsidio de desempleo, y había otra medida en la que se aprobaban, se renovaban, mejor dicho, el decreto anticrisis, un montón de medidas anticrisis, la bajada de impuestos, la bajada de impuestos para los productos básicos y las tiendas, los impuestos a las grandes eléctricas y banca, y cuestiones como esta. Bueno, pues el día de la votación, el miércoles, el día de la votación, empezó dando por hecho que esta señora, que la diputada Miriam Nogueras, es decir, Junts para Cataluña, es decir, Puigdemont, el fugado de la justicia, etc., que tanto le gusta a la derecha decir, a pesar de que se reuniesen con ellos, que salió una noticia hace poco, se reunieron con ellos para intentar la investidura de ese hijo, bueno, pues parecía que esta gente, que la gente de Puigdemont, iba a votar en contra de estos decretos y por lo tanto iba a permitir que decayesen, que no se aprobasen, incluyendo las medidas sociales incluidas dentro del decreto anticrisis o la subida de las pensiones. Pero bueno, les daba un poco igual. ¿Por qué lo hacían? Pues porque Junts ahora tiene una inmensa necesidad, una imperativa necesidad de decir, oye, que nosotros no somos un cheque en blanco para que Sánchez haga lo que quiera, sino que a partir de ahora todo va a pasar por nosotros. Porque de alguna manera tiene que justificarse delante de su electorado más intransigente. Porque dentro de Junts hay gente que dice, yo de ninguna manera quiero pactar con Sánchez porque forma parte del estado opresor fascista español y yo quiero la independencia. No sé por qué Puigdemont se arrodilla delante de Sánchez. Esto ocurre. Entonces, ellos tienen que estar como jugando a esas dos bandas, diciendo, bueno, no, pero es que nosotros somos imprescindibles, tal y cual. Bueno, por otro lado, teníamos también a Podemos, que como sabéis se ha desgajado, se ha salido de sumar, se ha ido al grupo mixto y a partir de ahora dicen que todo lo que se apruebe, todo lo que se apruebe desde el gobierno va a tener que pasar necesariamente por una negociación con Podemos. Y esta era como la primera votación importante en la que ellos podían decir, vale, vale, como no negociéis con nosotros y no aprobéis lo que nosotros pedimos, podemos tumbar, podemos tumbar decretos, que es lo que ha pasado. Pero bueno, vamos a ir poco a poco viendo qué es lo que ha ocurrido con estos decretos. Finalmente, a pesar de que hubiésemos empezado el día pensando que igual los tres decretos se iban al garete y que Sánchez lo iba a tener muy complicado para hablar de que este gobierno iba a salir adelante, que tenía tiempo por delante y que el relato de Feijó diciendo que esto es un desgobierno no se impusiese, a pesar de haber empezado así el día, ha acabado salvando los dos decretos, pero al mismo tiempo perdiendo uno, perdiendo precisamente el de la subida de las prestaciones por desempleo, que es precisamente también el que había sacado adelante Yolanda Díaz. ¿Por qué? Porque Podemos ha votado en contra. ¿Qué ha pasado con Junts? Que parecía que iba a votar en contra al principio, pero finalmente lo que ha hecho ha sido no votar, no asistir a la votación, permitiendo de esa manera que se salven los dos decretos. Que se salve el decreto Omnibus para conseguir los fondos europeos y que se salve el decreto de medidas anticrisis, que casi es el más importante, porque básicamente era el que permitía que los impuestos de la energía sigan por debajo del 21%, si no volvían al 21%, la gratuidad de Renfe para los viajes habituales o la reducción de los impuestos para los alimentos básicos, etcétera, etcétera. Cosas como esas que tampoco tenía mucho sentido que decayesen precisamente ahora por culpa de un voto de Junts y mucho menos por un voto de Podemos. Entonces, finalmente, Sánchez ha caído de pie. Es que es increíble lo de Pedro Sánchez. Siempre acaba cayendo de pie de alguna manera, porque parecía que de verdad iba a fracasar. Porque otro tema también es que esto se tenga que aprobar con los decretos ley y que las cosas se tengan que aprobar de esta manera. Tal vez, a partir de ahora, esto ha sido una llamada de atención para decir oigan, los decretos ley, eso de que el gobierno elige, bueno, pues todas estas cosas las presentamos juntas, lo pongo encima de la mesa, me votáis sí o no, en lugar de presentar un proyecto de ley que se debata dentro del Congreso, que se propongan enmiendas, es decir, un proyecto legislativo como más tranquilo, más pausado, con enmiendas de los distintos partidos. Bueno, pues igual a partir de ahora se tiene que hacer de esa manera, negociando y llegando a las votaciones con todo cerrado. Porque es que esto ha sido cosa de última hora, que al final Sánchez ha caído de pie y se han acabado aprobando estas medidas, pero podría haber sido todo lo contrario. Pero el medio del asunto ha llegado cuando se ha tenido que votar la reforma del subsidio de paro de Yolanda Díaz, que a pesar de que se podría haber aprobado porque los diputados de Puigdemont tampoco han asistido a esa votación, Podemos ha dicho, ha justificado con que había una especie de recorte de las pensiones por la cotización de las personas de más de 52 años y ha votado en contra. Realmente, o sea, tiene todo el sentido del mundo si vas a la letra pequeña que se pida como un poquito más, o sea, del 100% que podemos conseguir habíamos conseguido el 80%, pero nosotros queremos el 84,5% y por ese 4,5% entonces no te lo votamos. Oye, es una posición legítima, pero para los que ya estamos acostumbrados a cómo funcionan este tipo de negociaciones y qué es lo que en fundamento quieres conseguir con este tipo de cosas, es poner encima de la mesa los votos de Podemos y decir, bueno, pues a partir de ahora todo lo que se apruebe no se va a aprobar simplemente por la cara bonita de Sánchez o porque nos guste mucho Yolanda Díaz porque evidentemente a Podemos últimamente no le gusta demasiado y después de haberse desgajado de sumar han dicho, pues a partir de ahora todo lo que se vote va a tener que pasar porque Podemos lo apruebe y que nosotros estemos de acuerdo con lo que salga y por lo tanto, esta votación ha sido como de manera simbólica, o sea, no tanto por el contenido, que fuese una cosa completamente no tragable para Podemos porque andá que Podemos no ha tragado en el Consejo de Ministros, o sea, se han hecho auténticas barbaridades que no se deberían haber hecho en el Consejo de Ministros estando sentado ahí ministros de Podemos, estando Yone Belarra o Irene Montero se han comprado, yo que sé, armas a Israel, se han hecho se han vendido armas a Israel, se han hecho absolutas barbaridades del Consejo de Gobierno y tampoco había pasado gran cosa por parte de Podemos a posteriori sí, pero cuando estaban ellos sentados ahí no pero ahora, por eso os digo, no tiene tanto que ver con una cuestión de bueno, esto es imposible que ocurra de esta manera queremos sí o sí que esa medida tan concreta que también les está costando un poco explicar porque en todos los sitios les está costando un poco explicarlo y la gente no sabe del todo bien por qué Podemos se ha posicionado en contra no es que eso sea tan fundamental, sino que lo fundamental es marcar ese músculo ¿por qué? pues también porque hay unas elecciones europeas y las que Podemos se presentará por primera vez en solitario bueno, además de en Galicia y en el País Vasco pero que no van a ser relevantes porque no van a sacar seguramente representación pero las europeas tienen la oportunidad de alguna manera de presentarse como un proyecto que puede plantarle cara a Sumar ya sabéis que presentan a Irene Montero entonces, últimamente todo forma como parte de la campaña que es realmente una campaña de disputa entre dos izquierdas que es lo de siempre que lo fundamental es que las ideas están de acuerdo en el 99% de cosas sin embargo, pues se llevan mal entre ellos hay disputa entre los nombres a uno no les gusta Yolanda, a otro no les gusta Irene Montero y entonces, pues están dando de hostias constantemente a mí, lo que a mí me preocupa de aquí es que precisamente por esas primarias internas dentro de la izquierda entre Podemos y Sumar y esas hostias que se están propinando entre ellos constantemente los que al final pierdan sean esos 700.000 parados que podían subir su prestación de los 480 euros actuales a los 570 que es decir, a alguien que cobra un buen salario le puede parecer poco pero para alguien que solamente tiene eso era una subida interesante y además que también pudiese compaginar cobrar ese paro con durante 6 meses tener otro trabajo para así no desvincularse del todo de esa ayuda y poder introducirse poco a poco en el mercado laboral bueno, pues todo eso nos lo cargamos simplemente por esta disputa dentro de las izquierdas y porque unos no asumían que podían subir un poquito más por aquí otros no asumían que en vez de llevarse el 100% de lo que pedían podían llevarse simplemente el 94% de lo que pedían en fin, los que pagan son siempre los mismos las personas que necesitan esas políticas pero que al final no las reciben pues bueno, por lo de siempre la verdad que es un auténtico drama exactamente lo mismo que va a pasar en las elecciones gallegas y las elecciones vascas en las que probablemente pues es muy difícil que sumar y que Podemos saquen representación si de hecho en el 2020 las elecciones gallegas por ejemplo Podemos ni siquiera tuvo representación tuvo una representación ínfima y completamente lamentable una representación... vamos, o sea, no tuvo representación básicamente tuvieron 50.000 votos que se fueron literalmente a la basura y entonces iban juntos el espacio sociológico de Podemos y Sumar que existe ahora entonces iban juntos en el 2020 imaginaos el resultado pésimo que se puede sacar ahora a pesar de toda la polémica que está habiendo con los microplásticos y un momento pues bueno, interesante para decir, esta gente del Partido Popular no sirve como gobernantes en Galicia pero bueno, ellos prefieren enfocarse en sus peleas internas tremendas y al final pues eso, acabamos con las prestaciones por desempleo en el mismo nivel que ahora a pesar de que hubiese un consenso para poder reformar las que ellos querían más sí, por supuesto que sí pero bueno, pues al final no se ha conseguido porque querían ellos todavía más de lo que más se había conseguido pero bueno, y después en las elecciones gallegas que al final también se presentan separados y en las vascas que va a ser más de lo mismo y no van a sacar seguramente representación todo en pos de ver que pasen las elecciones europeas que a mí sinceramente me la trae al pairo o sea, me da igual quién domine en el espacio de la izquierda lo que quiero es que se consiguen cosas para la gente que más lo necesita para esas 700.000 personas en este caso que necesitaban, aunque fuese no suficiente o todo lo que se pudiese conseguir pues un poco más de dinero un poco más de dinero o un poco más de derechos para determinadas cosas que se podían conseguir a partir de mañana que hacía falta hacer algo más sí, por supuesto que sí siempre hace falta hacer algo más pero mejor bajar un mano que 100 volando y mejor plantear las críticas una vez ya avanzado un poco en lo conseguido pero bueno, que en fin es lo de siempre tampoco nos sorprende las disputas de la izquierda el 99% de acuerdo pero los nombres pues es lo que al final impiden que se lleguen a acuerdos tan necesarios pero una vez más y aunque sea sorprenderte de haber empezado un día pensando que se iba a desplomar las tres votaciones para el gobierno que no iban a conseguir absolutamente nada pues resulta que acaban sacando adelante pues dos de los tres decretos y solamente de que hay uno curiosamente por los votos en contra de Podemos la política española es una absoluta locura es una absoluta barbaridad y por supuesto aburrirnos no nos vamos a aburrir no continuaremos comentando este asunto